Hoy son las 5 y 41 de la mañana, estamos viendo que el agua del río está chocando en las bases del puente El puente Santecerro, estamos viendo aquí la fuerza que traen estas aguas del río Piura Están chocando con la estructura del puente Santecerro Santecerro Hoy 49 de la mañana y estamos viendo como el agua se está saliendo aquí, esta parte del malecón Eguiguren Miren como está saliéndose el agua del río, salrá prácticamente del borde de aquí del malecón Estamos viendo aquí, esta es la cuadra de Quinawánuco con el malecón Eguiguren Estamos viendo como el agua del río se está saliendo por esta parte Miren 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 Hoy son las 6 y 2 minutos de la mañana, ya estaba amaneciendo y miren el agua del río está entrando por las escaleras aquí al frente de la fiscalía y de la Norte Superior de Justicia miren como por las escaleras está saliéndose el río es increíble, también igual está saliendo por la fiscalía de Cura estamos aquí al frente de la plazuela Tres Culturas Miren 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 La cantidad de agua trae el río Yura. Encontramos aquí a la altura del puente San Miguel. También está prácticamente a ras. También estamos viendo que aquí está saliendo ya el agua del río. En las partes de las aberturas que están aquí. En la ampliación del malecón. Como les estaba informando. El agua está saliendo por acá, por la puerta. Está saliéndose el agua por acá. Está inundando. Miren como está saliendo el agua por acá. Ahí miren. Casi está saliendo el agua. Para Piura hoy son las 6 y 44 de la mañana. Y miren como está el agua aquí en el malecón Eguiguren. Miren como está saliéndose el agua por cantidades. Es increíble señores. Para Piura hoy en exclusiva el malecón Eguiguren. Completamente inundado. Está como está el agua del río Piura. Está completamente inundado señores. El malecón Eguiguren. Miren como se sale el agua del río Piura. Miren como se sale el agua del río Piura. Miren como se sale el agua del río Piura. Miren como se sale el agua del río Piura. Miren como se sale el agua del río Piura. Miren como se sale el agua del río Piura. Miren como se sale el agua del río Piura. Miren como se sale el agua del río Piura. Para Piura hoy son las 6 y 56 de la mañana, estamos viendo aquí el caudal del río Piura cruzando el puente Sánchez Cerro. Se informó para Piura hoy Jorge Flores Gandelmán.